Hoy estamos muy contentos porque se hace un acto de justicia para esta comunidad, esta comunidad que tanto le ha entregado al Estado porque ha sido la comunidad que donó más de siete hectáreas para la Ciudad de la Salud, que hoy se beneficia a todo el Estado y a muchas regiones fuera de nuestro Estado. A nombre de la comunidad de San Matías, gobernadora, le damos el agradecimiento por este nuevo pozo que vino a suplantar el viejo que ya era por 150 metros, este viene a 300 y desde luego que más de 4 mil gentes a las cuales yo represento, le damos el agradecimiento. Hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer entrega del equipamiento de pozo para agua potable, electrificación, subestación, línea de conducción, línea de alimentación, caseta y cercado para beneficiar a más de 4 mil habitantes. Esta obra fue realizada con recurso estatal con un monto de inversión de 2 millones 245 mil 960 pesos. ¿Cuántos casos de personas con insuficiencia renal? Hoy estamos echando a andar las plantas de tratamiento, hoy el 60% de la rehabilitación de las plantas de tratamiento ya abarca prácticamente el 60% del Estado para que entreguemos agua sana, agua limpia. Lo único que les puedo decir es que gracias a la confianza de ustedes, hoy tengo la posibilidad de hacer realidad lo que muchas veces soñé. Nuevos hospitales, hoy el nuevo hospital general también es una realidad, así como muchas obras más. Seguiremos trabajando con mucho amor para darles lo mejor. Muchas gracias a todos, que tengan un hermoso día y sigamos todos juntos construyendo una nueva historia para Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.